¡Buenas! ¿Cómo estás, Ricky? ¿Todo bien? Bruno, ¿bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien. ¿Se supo algo de la piba? Eh... no. La verdad que no, se supo nada. Lamentablemente. ¿Te pongo un cafecito? Sí, que... Y hay unas medialunas, ¿eh? Sí, sí, me parece que hay una cómoda, ¿eh? Recién las dejé acá. Dos, dos conmé. Dos medialunas. Ahí te llevo. ¿Cómo estás? ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, qué sé yo, no sé. No sé, regular. Es difícil venir acá, que no esté la vieja. Pero bueno, ahí vamos, ¿viste? Tratando de ocupar la cabeza. Creo que es lo mejor. Ocupar la cabeza creo que es lo mejor, siempre. Sí, sí. Bueno, eso no falta, laburo no me falta, así que eso está buenísimo. Me ocupo de eso y un poco me distraigo, así que... Pero bueno, bueno. ¿Y esto? ¿No es miradora? No, no son mías. ¿Vos compraste flores? Ah, como estás soltero, ¿qué estás depurando vos? No, no tiene nada que ver con eso. No, no son mías, yo no tengo nada que ver. ¿Quién es el de Tulio? No van a hacer Tulio, las únicas flores que compra Tulio no vienen así. Te falta una persona, a ver. Nah. Sí, son de Gina. ¿Las compró ella? Eh, no, no las compró, se las regaló el cana este. ¿El cana? ¿Qué cana? Escuché el suspiro y justo... ¿Sí? Sí, bueno, los dejo, nada, nada. Ahí está. Preguntale. ¿Qué querés saber? ¿Te las regaló Santiago? ¿Qué Santiago? Santiago Córdoba, el policía. ¿El cana? Sí, que fue una triga cementerio. Sí, un desubicado. Quería hacer un... Bueno. Estaba haciendo su trabajo, qué sé yo. No, pero está justo en el responso de mi vieja, me parece cualquiera. Son feas, ¿eh? No, no, no son lindas. Perdón, pero no son lindas. Lindas no son. Son lindas. No son lindas, por favor. Gina, miren lo que son. ¿De verdad? ¿De verdad? Broma, ya vas allá a las medianas, a ver si me da alergia a estas flores feas pintadas. Sí, para que te sirva esto. Bueno, yo me voy a ir y te dejo con tu amigo, ¿eh? ¿Amigo? ¿De verdad? Sí, me voy, voy. ¿Comes? Sí. Bueno, chao. Es ubicado ese. Chao. ¿Vas a dejar las flores ahí? Tomá. Gracias. Escuchame, ¿qué te traes por el barrio? Vine un segundo a la saquistría a hablar con Lorenzo para decirle que ya tiene el permiso del juez para irse cuando quiera. ¿El permiso para qué? Para irse a corrientes. Pidió un traslado, se lo dieron y a juez le tiene que autorizar. Ah. No sabía nada. Tengo cara de que no sabía nada, ¿no? No tendría que haber dicho nada. No, no, pero igual no. Pero me imagino que en algún momento me iba a contar, ¿sí? Seguro. Sí, bueno. Y si no, te vas a enterar en algún momento, si se verá igual. Sí, supongo que sí. Che, ¿me das una patadita acá o me acercas el cafecito? El café. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Ya.